Muy buenos días, estamos a 2 de junio, día martes. Hoy comparto contigo la matutina que fue escrita por Ana Rosa Chaviano. Ella la tituló, Fe que aumenta por el estudio de la Biblia, parte 1. Segunda de Pedro 1, 21 dice, Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es el libro más rico del mundo en historias, aventuras y amor. Es fuente inagotable de instrucciones para vivir y trascendecer. Esta es el manantial de conocimiento. Su estudia fomenta la fe. La Biblia fue escrita durante 1.600 años por más de 40 autores. Reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, profetas, etc. Daniel era el primer ministro, Amos, pastor de ovejas, Pedro, pescador. La Biblia fue escrita en diferentes circunstancias y lugares. Salomón escribió en tiempo de paz, David en tiempo de guerra, Moisés estaba en un desierto, Juan en una isla. Su autoría abarcó tres continentes, Europa, Asia y África. Y tres idiomas, hebreo, arameo y griego. A pesar de tanta diversidad, la Biblia es una unidad. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y traducido al griego alrededor de los años 250 a.C. Desde entonces, la Biblia ha sido traducida y parafraseada más que cualquier otro libro. En el 2012, las sociedades bíblicas unidas informaron que la Biblia, o porciones de ella, habían sido traducidas a 2.551 idiomas y dialectos. La Escritura ha sobrevivido al tiempo y las persecuciones. Muchos han tratado de erradicarla, pero han fracasado. Si no fuese la palabra inspirada de Dios, hace tiempo que estaría destruida. Sin embargo, sigue siendo leída, estudiada y amada por millones de personas. Abraham Lincoln dijo, La Biblia es el mejor don que Dios haya dado al hombre. Todo lo bueno que el Salvador dio al mundo se comunicó por medio de ese libro. Y de no ser por él, no podríamos discernir entre el bien y el mal. En nuestra lectura de devoción de mañana, seguiremos hablando de este tesoro sagrado. Pero hoy, toma tiempo para descubrirlo y tu fe alcanzará nuevas alturas. Hemos llegado al fin de la matutina. Te invito a que oremos. Querido Padre Celestial, nos has dejado un precioso libro. Sabes, Señor, que a mí me gusta describirlo como una bella y hermosa carta de amor para nosotras, tus princesas. Señor, es por medio de ella que quieres comunicar cuánto nos amas, que quieres recordarnos qué valiosas somos, y que quieres restaurar tantas áreas de nuestra vida, y por medio de ella se puede, porque es tu voz. Es la que nos permite escuchar lo que tú tienes que decirnos. Así, Señor, te pido que la podamos devorar, que sea algo que disfrutemos tanto, que nos sepa a esa miel que tú describes ahí en tu palabra, Señor. Padre, que la podamos leer, que la podamos hacer nuestra, que te podamos encontrar a ti en ella, Señor. Gracias por dejarnos esta bella y hermosa carta de amor, que la podamos estudiar y leer y meditar y quedarnos pasamadas con ese amor que tú nos das y nos describes en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Querida princesa, que Dios te bendiga. Ya sabes, ve y lee tu Biblia, que está llena de cosas bien especiales para ti. Que tengas un gran día hoy. Bendiciones.